El relator especial de Naciones Unidas para la promoción y protección de la libertad de opinión y expresión, Frank Larrue, manifestó al gobierno su preocupación por la ley de comunicación que tiene elementos que gravemente afectan la libertad de prensa y la libertad de expresión, pues constituyen violaciones al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por su parte, la relatora especial para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en carta dirigida al canciller Patiño, le manifiesta que en su articulado la ley consagra algunos principios importantes para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos principios, la ley establece gravosas restricciones que hacen que resulten prácticamente ineficaces. Esto se refiere a violaciones a tratados internacionales vinculantes para el Estado ecuatoriano y que prevalecen en sus disposiciones más favorables sobre la propia Constitución. Está con nosotros el doctor Hernán Salgado, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor Pino Argote. Un placer estar aquí. Saludos a la audiencia. El gobierno ha tratado de minimizar estos pronunciamientos de los relatores especiales de Naciones Unidas y la OEA. De acuerdo a la práctica internacional, estas objeciones puntuales a la ley de comunicación, en la práctica, ¿cómo le marcan la cancha al futuro de esa ley? O sea, ¿qué valor tienen realmente esos pronunciamientos, esas indicaciones, a pesar de que políticamente se los quiera minimizar? Es verdad, políticamente puede dejarse de lado y disminuirse el valor que tiene, pero un Estado que se cobija bajo el sistema interamericano de derechos humanos y que respeta y ha respetado durante todo este tiempo, que ya son más de tres décadas, no podría hacer oídos sordos a esas recomendaciones, a esas sugerencias que da el organismo interamericano. En este caso, a través de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Porque se están señalando cosas muy concretas, cosas puntuales, que realmente no hay sino que leerlas para comprender todo el alcance y la profundidad de esas observaciones. A su juicio, ¿cuáles son las disposiciones que más claramente contravienen la Convención Americana? Así brevemente. Brevemente, pues en breve síntesis, mire, hay ambigüedades y vaguedades, como allí se insiste, a través de la normativa. Especialmente cuando se habla del linchamiento mediático. Esta figura jurídica está muy mal enfocada. Eso ya se lo ha dicho aquí dentro del país. Esto no podía tomarse, además de la ambigüedad que existe allí, de hablar de la concertación y de que es una reiterada manifestación sobre determinada cuestión. Eso trae consecuencias muy graves que quedan bajo la sanción de una autoridad administrativa, como es en primer lugar el Consejo Regulador y en segundo lugar el Superintendente de Información y Comunicación. Ahí está el otro defecto, que no pueden haber autoridades simplemente administrativas que tengan que ver con esto. Claro, se dice que también hay el aspecto judicial, que después se podría ir a un proceso judicial. Y ahí viene otra deficiencia, que es el de no permitir que esa sanción quede pendiente, no surta efectos plenos, no se ejecutoríe, mientras se acude al proceso judicial. Esto no se da. La sanción se mantiene y con todos sus efectos. Todos sabemos que en cualquier país, y más en el Ecuador, un proceso judicial puede demorar meses y hasta años. Entonces, mientras tanto, si la sanción está pendiente, la libertad de expresión ha desaparecido y el medio de comunicación igualmente. Además de eso, también hay otros aspectos que la Relatoría de la Libertad de Expresión señala. En el punto que se refiere a la rectificación o respuesta, dice que no está tomado de acuerdo con el artículo 13 de la Convención Americana. Y es verdad, porque ahí se habla de que habrá lugar a la rectificación o respuesta, en su caso, cuando una persona se queje de que ha sido, pues, difundido una información que considera que le afecta. Afecta, pues, a ella o a sus familiares. Pero no se dice que esa información debe ser falsa. Ese es el presupuesto básico. Y es el presupuesto que trae la Convención Americana en el artículo 14, a continuación del artículo que consagra la libertad de expresión, pone esta posibilidad de rectificar en caso de que haya una afirmación falsa, cosa que no se ha tomado en cuenta en nuestra legislación. Igualmente, yendo por ese camino, se señala que en esa rectificación o respuesta se estaría acudiendo a imponer al medio de comunicación contenidos ajenos, extraños. Eso significa, pues, estar, de alguna manera, censurando al medio de comunicación, por un lado, y estableciendo una censura previa a quien manifiesta sus criterios, al periodista... Doctor Salgado, toda esa serie de disposiciones que las cita textualmente de varias páginas la relatora especial. Y lo que usted señala, y señalaba al comienzo, de que cuando hay una sanción administrativa no se suspende si uno recurre ante un juez. Pero resulta que en este proceso de impugnación a la ley, existen lo que se llaman las medidas cautelares. Es decir, la suspensión de la vigencia de las normas incompatibles con la Constitución y los tratados internacionales. Y este es un mecanismo del que disponen los organismos internacionales correspondientes. Y también la Corte Constitucional, ante la cual ha demandado la inconstitucionalidad de la ley el asambleísta Luis Fernando Torres, solicitando medidas cautelares. ¿Qué proceso se debe seguir, no nacionalmente, sino para que a nivel internacional se tomen esas medidas cautelares contra la vigencia de ciertas normas de la ley de comunicación? En el caso de la Comisión Interamericana, por ejemplo, para que pueda darse ese proceso interamericano, sabemos que tienen que agotarse los recursos jurisdiccionales dentro del país. Eso debe completarse. Desde ese punto de vista, a mí me ha parecido bien que se presenten primero las acciones de inconstitucionalidad dentro de nuestro sistema, que es ante la Corte Constitucional. Para que con esa respuesta, una vez finiquitado este punto, pueda presentarse la queja o petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto va a llevar un tiempo, ya comprenderá, no son cosas prontas. Es posible que la Corte Constitucional, asimismo, siguiendo la forma como ha actuado, demore bastante. Pero, una vez que se llegue a la Comisión Interamericana, ahí puede plantear en la queja o petición que se den medidas cautelares. Es decir, que se suspenda, en primera instancia, la decisión que se considera violatoria a los derechos humanos. Doctor, pero eso, claro, como usted lo explica claramente, sería el proceso anterior. Pero, ahora resulta que debemos enfocarnos en las medidas cautelares que garantiza el artículo 26 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. ¿Por qué eso es importante? Porque a veces se dice, bueno, se va a tomar su tiempo, la puede negar, pero es que hay que ver lo que dice la ley. Eso se fundamenta en considerando sexto de dicha ley, que ha sido dictada por la propia Revolución Ciudadana. Y dice lo siguiente, que la Constitución y los tratados internacionales, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que el fin del Estado y de la organización social es el goce de los derechos de los seres humanos y de la naturaleza. Y que para tal efecto, aquí viene lo importante, deben existir recursos sencillos y rápidos ante los jueces o tribunales competentes que les permitan amparar los seres humanos y la naturaleza frente a actos u omisiones que amenacen o violen esos derechos. De igual modo, es indispensable, añade, que exista un procedimiento cautelar, expedito y eficaz que faculte a los órganos jurisdiccionales para dictar medidas urgentes en aquellos casos en que se amenace de modo inminente y grave un derecho y de esta manera se brinde protección oportuna y se eviten daños irreversibles. O sea, la ley es clara y terminante. Entonces, eso tal vez adelantarse a lo que puede hacer la Corte cuando la ley dice lo contrario, es como facilitarle la tarea a algunos que se han vuelto violadores profesionales de la ley. Pero, ¿en qué podría basarse la Corte Constitucional para rechazar el pedido de medidas cautelares del asambleísta?